E-A-A-S-M-R Hey cute monitos y monitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, antes de comenzar con este video que ya habrás visto en el título de lo que se va a tratar Si ya habrán visto el video pasado, el video anterior a este Les di un comentario donde les explicaba el por qué había dejado de subir video tanto tiempo Y bueno, si no viste el comentario, te lo digo aquí La razón es que mi mami se puso mal Porque es una persona que se estresa demasiado rápido Muy nerviosa Entonces pues todo eso le hizo daño Y bueno, la tuvieron que llevar en una ocasión hace como dos semanas A un hospital que está por aquí cerquita, un hospitalito Y le dieron como tiempo de descanso Y la verdad es que al principio yo me sentía como descanada Y después, porque no tenía como el tiempo Porque mi mamá pues se está quedando en la casa Entonces pues yo me siento un poquito rara grabando con ella aquí Y ahorita salió a dar una vuelta Entonces me dio como chance de grabar Y bueno, ella se está recuperando Gracias a todos los que me pusieron en ese comentario Que pues todas las bendiciones que le pusieron a mi mamá De verdad, de corazón Muchísimas, muchísimas gracias Y pues lo mismo para ustedes Les mando muchas, muchas bendiciones Y muchas buenas vibras para su familia Mucha salud Y bueno, ahora sí voy a comenzar con el video Aclarado esto Prometo ya no desaparecerme tanto Y bueno, sin más que decir voy a comenzar Ok, bueno Si ya viste el título Y aún así no sabes de qué va a tratar este video Bueno Hace una semana Fui con mi mamá Me acompañó Bueno, me llevó A La Merced Aquí en la Ciudad de México Y fuimos a comprar algunos dulces mexicanos Porque bueno La mayoría de ustedes no son de México O No sé Pues son de México Y les gusta ver estas cosas Yo quise como traer dulces Típicos mexicanos Para que pues ustedes los conozcan Y yo los voy a comer aquí En video Voy a platicar con ustedes Y casi todos los dulces que tengo Los conozco Pero hay dos Que nunca he probado Los he visto, sí Como en ferias O en cosas así aquí en México Pero nunca los he probado Este es uno Me parece que son Como comitas La verdad no tengo idea Si alguien es de México Y sabe Aquí solo dice dulces Elaborando no sé qué La 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 Bueno Aquí la cosita Solo dice dulces Mi mamá me dijo que eran Como comitas No Mi hermana me dijo Que eran como comitas Que sabían muy cool Y otra cosa que no No he probado nunca Es este Dulce O no sé Dejarlos como después Por si no me gustan No asquearme Y así Y bueno Voy a comenzar con estos Ok Los colores de la bandera Que son Verde, blanco y rojo La razón por la que los metí En un topper Fue porque Los compramos Como les digo Hace Una semana Más o menos Y Bueno En esta casa Nos encantan los dulces Entonces Yo no había podido Grabar este video De comiendo dulces mexicanos Típicos mexicanos Entonces Este Bueno Se me ocurrió abrir la bolsa Para comerme uno Y darle uno a mi hermana Y a mi mamá Y a mi papá El caso es que al abrirlos Y dejarlos así Se empezaban a hacer duros Todos Entonces Pues mi hermana Y Y yo Nos quedamos compensando Le dijo Y si lo meto un topper Y bueno Me dijo que si Y todo Entonces Por eso terminaron En un topper Para que no se hicieran duros Pero igual Lo siento como Ya no Con la misma consistencia Al principio Pero bueno Voy a Comenzar Una buena elección Porque tiene Los tres colores El verde El blanco Y el rojo Espero que escuchen El sonido De los muchachitos Ah bueno Ahorita les voy a decir algo Cuando termine Algo un poquito Gracioso Y asqueroso El topper Estaba Como con olores De Pues de alguna otra cosa Que tuvo antes Entonces Saben como un poquito Salados Como a cebolla Salsa No sé Pero igual Saben a dulces Saben ricos Pero tienen como ese Ese olorcito Sabe Es tan ricos Pero Si sabe como un poquito A cebolla Y es raro En realidad A mi me encanta La cebolla Esto es algo que no No sabían Lo mejor de mi Me encanta Pero así como Combinado con esto Sabe un poquito Raro Un poquito mal Pero bueno Todo sea por ustedes Ustedes perdonarán Que en cada toma Diferente Mi cabello Está de otra forma Pero tenerlo Cortito Ya como que Me desacostumbre Pues A tenerlo Así de corto Entonces como que No sé para dónde Ponerlo Y me esterese Un poquito Pero ya me iré Acostumbrando Si se siente La cebolla Voy a agarrar este Verde A ver si Saben qué voy a hacer Voy a agarrar Los que estaban Como arriba De otro bombón Que no tocaron Como Alrededor del topper A ver si Eso es Funciona Y no sabe tanto Ok Sabe rico Este No sabe a cebolla Les explico Como Bueno A ver Los que están aquí Que están encima De otros bombones Y no los que están Hasta abajo Y en las Uy Es que no sé Cómo se dice Porque no son esquinas Alrededor Pues Creo que Mis cientes Se mancharon De rojo Por esto No había agarrado Uno verde Yo juraba Que había agarrado Uno verde Pero bueno Creo que Si se den Mis cientes De rojo Perdonen Siento que Cuando Comes algo Así como Muy dulce La voz se hace Como Si tuvieras Una flema Y eso No me gusta También Mi lengua ¿Vean? Se pintó De rojo Perdonen Por eso No sabía Que Que manchaba Tanto Voy a jugar Mediabuelvo Lo gracioso De este Es que Parece Como Cebolla Sabe a cebolla Con azúcar Este Fue el responsable De hecho Huele A cebolla O a salsa O sal Creo que Me lo es como Muy rápido Hue Ok bueno Después de la Desagradable Como combinación De cebolla Con dulce Me quise Consultir A mi paladar Con esta Olea De cajeta A mi me da Mucho Estrés Cuando hago videos Con plástico Porque siento Que suena Muy fuerte Y les lastima A ustedes Los oídos Entonces Trato de hacerlo Lo más lento Y lo más lejos Del micrófono Ok Luego ya Cuando estoy editando El video Ni se escucha El plástico Pero yo soy Muy exagerada Listo Bueno De estas No voy a comer Una Porque quiero Mostrarles Todos Y quiero Probar Los dulces Raros Que les digo Me encanta Como les digo Tiene este Como Olea Y en medio Tiene cajeta O No sé Como le llaman Creo que Dulce de leche No estoy segura Pero Bueno Esto es cajeta Aquí en México Lo único Que no me gustó De estas Y bueno De los dulces En general Le me digo Que tiene Miel O cajeta Es que se te pegan En las muelas Y es Re incómodo Como Debe que sacárselo Ahí es Creo que después Voy a probar Los dulces Raros Que nunca he probado Después de esta Para ver Que tal Cualsimumente He estado viendo Varios videos De comida Y me relajan Un montón Cuando antes A mi me daba Como asco Escucharlo Saben Ya Me gustaría Que fuera un poquito Largo Porque Pues no les he subido Videos Entonces Recompensarlos Con un video Largo Pues estaría Increíble ¿No? Ya veremos Cuando aguanta La memoria Y Espero que aguante Bastante tiempo Uno de estos Que Les digo Que no tengo idea Que saben Y eso me pone Un poquito De nervios Pero bueno Siempre confío Más Por ejemplo En las pandillas La única que me gusta Es la verde En Bueno en varias cosas En varios dulces Lo que más me gusta Es el verde Entonces Espero que no me falle Además tiene solo dos Espero que sea Porque son los más ricos No sé Voy a comerme Ese verde Para ver A que sabe Perdón Ok Es así Tiene azúcar Como un chicle De esos Que venden Como en bolita Ven No sé Si se coma Así Todo junto O por cachitos Así que Lo voy a hacer así Ok No está mal Me sabe Me sabe Como algo Que ya había probado Antes Como esos cositos Que tienen La rosca de reyes En navidad Los que son Verde y rojo Me parece Sabe como eso Pero con el azúcar Sabe como rico Porque los de Navidad Este No me gustan Pero estos Me subieron ricos Como a gomitas Como a esa gomita Que No sé No sé Cómo se llame Pero es Uno de tres colores Que es igual De esta forma Pero como Mexicano No mentira Pero Saberé No me los comería Todos Creo que con este Es suficiente Pero Si me gustó No me decepcionó El sabor Nada más Que siento Que Ay Está un poquito Ay No sé No sé Si empalagoso Sentí una sensación Como rara En la lengua En el paladar Oh Perdón Le voy a dar Una última Mordida Pero sí Listo Voy a acercar Para que Perdón Perdón Si está un poquito Raro No es feo Pero es raro Como les digo Que es algo Que nunca había comido Me sabe Raro Diferente Pero no sabe Feo Y del Uno al diez De calificación Estaría Un Seis Punto Cinco Saben buenos Pero no son Mi Mi estilo De De Solce Pero bueno Sois Ok Si alguien es de México Y sabe como se llama El dulce Que me acabo de Zampar Déjenmelo aquí En los comentarios Please Por favorcito Porque la verdad Es que me da curiosidad Saber que me comí Como se llama Lo que me comí Y bueno Ahora voy por algo Cruyente Que son Estas Oleas Que ya les había enseñado Y voy a optar Por la Vamos a ir Por la Roja En esta ocasión Pero déjenme Agarrar Una Uy Diferente Esta Que tiene Más Pepitas Aquí se las enseñó Ay Perdón Bien Para que las vean Mejorcito Son chiquitas Realmente Estas Son más comunes Aquí en México Que las encuentres De este tamaño Como el doble De esto O el triple De esto No es por asquerosidad Eso que les mostré Sino para que vean Como se hace Más o menos Igual Al de De la iglesia Cuando te lo dan Si no ofender a nadie Es igual A ese Vean Se hace como Delgadito Cuando lo chupas Vean Aquí tiene La miel Que les digo Y estas son Las pepitas Esta se come Ni con Tópero No sé Por qué Es eso Como Esto Así Justín Cullen Sin ¿Qué? ¿Qué? ¿Con Que? Hay ¿Nó Hay ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Está Tó 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 Se deshacen con la saliva Así que creo que es fácil para los niños chiquitos comer este dulce Así que les doy un 10 No sabe como tan bueno O sea no es como que el sabor sea de uy que rico y así Pero no es empalagoso ni nada de eso Entonces sí, les doy un 10 Porque es fácil de comer Ok, voy por el segundo El siguiente dulce Que es este que ya les había enseñado No sé si lo abrí o no Así que como les sigo con estas uñas es Ah no, pues sí porque ya no hay arriba Ya estaba abierto Esto es bien así porque normalmente aquí en México Allá donde vamos a comprarlos así como en mayoreo La gente los vende, entonces te los vende como de piecitas Y voy a comer este y uno blanco Porque el blanco me encanta Siento que sabe como más a coco No sé si estos sean igual coco o qué Pero nunca he visto un coco naranja Así que a menos que lo piten Ay, me encanta Y el olor Ahorita que me vi mi cara en el La cámara Me veo muy seria Y mucha gente me dice En los comentarios Que si estoy enojada O estoy molesta O si no me gusta grabar Pero no Es que así es mi cara No es como que Como ahí Sonrío, ¿saben? No me siento como seria Como falso Entonces por eso es que Casi no sonrío en los videos Si lo hago a veces Porque me nace O porque ustedes me dicen que Soy muy seria Pero Como amargada Pero no No Es que así es Mi cara O no estoy enojada La quería comentar Porque me vi Y fue como Fue como Ay, otra cara De De tristeza Aparece 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 esta es nuestra siguiente cosita que vamos a comer que es una olea no, es que no se, creo que si son oleas de pepitas si no se llama así, alguien corrígame en los comentarios y nos vemos en el próximo video Les voy a enseñar Que no la abrí toda Porque lo más probable es que no me la coma toda Entonces es para guardarla Se me pegó En los dientes de enfrente En el cabello Creo que es por la miel En los dientes de enfrente En los dientes de enfrente En los dientes de enfrente Les digo no me la voy a comer toda Y ya voy por la mitad Esto es lo último La hora de la verdad Voy a probar este Que no sé si sea un dulce Un postre Algo que me dijo mi mamá Es que es un dulce Muy dulce Muy azucarado Que posiblemente Huele bastante a dulce Que me comí Al otro Al cosito este Huele muy similar Perdón Ay no ya estoy muy llena Voy a descansar tantito Y ya vuelvo Ya volví Voy a tomar un poquito de agua Y a descansar Este igual Ay Te rompí la bolsa Muy bien Andrea Ay este me da como cosa Porque huele muy dulce Y yo prefiero Como las cosas De chocolate No tanto Como el caramelo Y eso Siento que si son Cosas distintas A ver Dezame suerte No sé si morderlo O agarrar con la mano Y comérmelo Creo que va a ser Ok Ok agarré así No más Y bueno Este si va a ser Probando Porque pues nunca Lo he probado Ok Así Chupándolo No sabe a nada Pero ya cuando lo muerdes Es cuando sale el sabor No sabe feo Creí que iba a saber Un poquito Raro Pero no No es un sabor Que ya haya comido Anteriormente Porque No lo reconozco El olor Si es muy parecido Al que les digo Al pasado Pero el sabor No sé si fue Porque agarré Un poquito Realmente Solo me sabe Como azúcar Voy a agarrar más Poniendo pretextos Para comer 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 O a lo mejor No es la forma Correcta de comer Se va Mi mamá me había dicho Que se come con pan Y con queso Algo así Es que es como Perdón Mi cara Si te toca hasta acá Las muelas Y así Se siente como 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 Agio Uy no Ya hay cantidades Más grandes Si sabe Feo No feo Raro Ok En conclusión Un pedacito así Chiquito Como en porciones Chiquitas Sabe rico Pero ya Más grandes Como muy empalagoso Muy Un poquito insoportable Para la lengua En mi opinión O como les digo A lo mejor No es la forma Correcta de comerse A lo mejor Se come Como les digo Como dijo mi mamá Con pancito Y quesito O con No sé Con alguna otra cosa No solo Puede ser Ese también el caso Y bueno Los otros que me faltan Son este Una paleta Y Entonces Como son bastantes No sé Si les guste Que haga un video Con esta Solita En general Como comiéndola Y platicándoles Alguna experiencia O algo así No sé Si les gustaría Este Si Lo voy a comer aquí Porque me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Que esté llena Me encanta Y estos también En el video De la paleta Con el con story time Si les gustaría Porque Si es aquí Únicamente Va a ser como Está rica Entonces Por eso les pregunto Si les gustaría Como uno Dedicado Únicamente A la paleta Y al con story time Para que sean Como más sonidos Bueno Voy a abrir este Que es Muégano Espero que se abra Fácil Porque No tengo tijeras A la mano Es de esta forma Y este Estimar Entonces lo que voy a hacer Es quitarle así Como Despegar Y comer Las cositas Estas Lo único que no me gusta Es que se vea Bastante Bastante En los dientes Si son de México Y nunca Ha probado Los muéganos De verdad Tienen que hacerlo Alguna vez En su vida Es delicioso A mi me encanta Yo me acuerdo Que antes Cuando estaba chiquita Lo veía Y era como Y dijo ¿Qué es eso? Pero una vez Que mi mamá Tenía uno Se compró uno Y me dijo Que si quería Lo rompió Así en pedacitos Y lo podías Agarrar De esta forma Entonces le dije Como Bueno Vamos a ver Que sabe Y Lo probé Y me enamoré Amigos Me enamoré Es un dulce Muy bueno Que no sé Que sea esto No sé Si sea cereal O algo así Está muy bueno O si no eres De México Y algún día Tienes la oportunidad De venir Pruébalos De verdad Son muy ricos Un sabor raro Pero rico Me encanta Como suena Cuando se rompe Este va a ser Lo último Que me voy a comer Además Les iba a decir algo No he comido nada Porque estaba reservando Mi estómago A los dulces Pero Se siente como raro Solo comer dulce 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 Ahora entiendo Cómo se sentía Cruz Confirmen Si ustedes también bailan Cuando comen La comida La comida Me hace feliz Ya casi me la acabo En mitad Que Ay Mi voz Suena como Con un cargado Aquí a tu lado Que legal Ya casi Solo me falta esto Suena bastante Suena bastante duro esto No sé por qué Si está quemado Aquí a tu lado No sé por qué Aquí a tu lado Y abajo A tu lado Y aquí a tu lado Y aquí a tu lado Y aquí a tu lado Comentenme y dejen su like Si les costaría un video con las paletas únicamente Y algo en story time No sé De cuando mi mejor amiga y yo Ese es en story time que les quería convertir Nos enamoramos del mismo chico Yo la verdad no estoy enamorada Algo así, no sé O de algo random De No sé de alguna historia por ahí Pero que sea con paletas y así Así que dejen su like si les gustaría No tiene una idea de verdad Lo mucho que extrañé grabar y subir un video El video pasado que subí De las luces neón Y recibir todos sus comentarios Así que me extrañaron De mensajes super bonitos O de que la semana que estuve desaparecida Me mandaban como mensajes en Instagram Que si estaba bien y todo También estuve dos días sin internet Entonces fue también otra razón Por la que no contesté mensajes y todo eso Pero sí Los extrañé un montón Un montón Me choca cuando se me sale como La voz ¿Saben? ¿Saben? Eso No, me gusta Me siento ahora Como si estuviera alguien Adentro de mí Cuando estoy susurrando Y quisiera salir ¿Saben? Y por eso Que se representa de esa forma Con el Ya no sé si es sipo o son Eruptos Ay me siento muy llena O también saben que se me ocurre Que puedo hacer un inaudible Con la de con libro Y nuestra amiga La paleta Así que ustedes díganme Que opción les parece mejor Un inaudible O el con story time O los dos ¿Por qué no? Tenemos tres paletas Tenemos ganas de grabar y todo Entonces ustedes díganme Que les gustaría Y bueno Ya Le doy un poquito Un montón Y hasta aquí Voy a dejar el video del día de hoy Espero que te haya gustado Mucho mucho este video Que te haya servido Para relajarte Un poquito La verdad es que yo disfruté bastante Grabar este video Porque Vámonos Y sé lo que más me gusta Que es comer Y bueno Espero que Como te digo Te haya gustado Te haya relajado Recuerda que mis redes sociales Te las dejo en la cajita de descripción Y al final de este bonito video Bueno Nos vemos en un siguiente video Chao Los quiero Chau 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 Chau